En lo que va de la cuarentena por la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación de Quintana Roo ha contabilizado alrededor de 10 robos o intentos a planteles de solidaridad, por lo que la doctora Narcisa Pech Zip, encargada de la unidad de enlace en solidaridad, llamó a los padres de familia a denunciar los hechos. Se concluye el ciclo escolar y también pedirle a la ciudadanía que nos apoyen cuidando lo que son nuestras instalaciones, porque hay mucho robo ahorita de cable y todo en las escuelas, que no solo de cable, hay mucho robo ahorita en las escuelas. Entonces, que nos ayuden a denunciar, que nos ayuden a cuidar todo lo que son nuestras instituciones, porque al final del día, cuando nosotros regresamos al trabajo, pues les pueden ofrecerse a nuestros hijos. Al respecto, la encargada de la unidad de enlace de la Secretaría de Educación en Solidaridad comentó que muchos ladrones entran a las escuelas para sustraer el cableado eléctrico y algunos otros insumos escolares que son vendidos por kilo, cuando a las escuelas les cuesta tiempo, dinero y esfuerzo realizar los trámites, adquirir los materiales y realizar la instalación en un hecho delictivo que afecta mayormente a los niños. Pues pedirle a la ciudadanía que nos ayuden a cuidar nuestras instalaciones para evitar los robos. Ahorita se está llevando a cabo casi diario y a cada rato los robos en nuestras escuelas. Si algún padre de familia lo ve o la ciudadanía lo ve, que lo denuncie, que llama a seguridad pública. Perfectamente. Porque al final los que sufrimos son los niños los que sufren, son los hijos. Y se llevan los cables como si fuera mecates de toga. Y ellos les pagan un precio de 10 pesos por metro, por así decirlo. Y son cables costosos. Pero déjese de eso, de aquí a que se gestione, se ponga y todo, pues no, no está a la vuelta de la esquina. Finalmente, la también docente hizo énfasis en que cuidar las escuelas públicas es una tarea de todos, por lo que los padres de familia que sorprendan a los delincuentes en este hecho deben denunciar ante las autoridades. Con imágenes de Edgar Olivares, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.